La tarde de este miércoles, el Puente Morelos nuevamente fue cerrado a la circulación. El motivo, en esta ocasión, pues fue el rodaje de la película Una Luna Escondida, se llama la película, es coproducida en México y Estados Unidos y Mariana Rojas nos tiene los detalles de la información. Nueva cuenta, el puerto de Veracruz y sus alrededores son parte de producciones cinematográficas. Este miércoles se dio el plaquetazo de inicio de la película, Luna Escondida, contando con invitados como autoridades porteñas en el conocido Puente Morelos. El director de Luna Escondida, Pepe Bojorquez, se encuentra entusiasmado de regresar a grabar al estado. Bienvenido, feliz, me ha dado la bienvenida espectacular siempre. Adoro aquí este puerto y este estado y ya nos abrieron las puertas anteriormente con Mar de Sueños y ahora filmamos Luna Escondida y las puertas están más que abiertas. Luna Escondida es una historia de amor y ambición, una lucha continua de alguien por encontrar sus sueños, no importa lo que tenga que pasar ni lo que tenga que hacer. Es una historia de amor muy bella entre dos personas de diferentes nacionalidades y que se encuentran en una situación desesperada, los dos se unen y la historia toma lugar en Los Ángeles, en Beverly Hills, en Guanajuato y en Veracruz. La cinta cuenta con un elenco internacional de estrellas de Hollywood y México. A parte de los actores tenemos como protagonista mexicana, tenemos a Ana Serrarilla, tenemos al chavo Osvaldo de León, tenemos también de los norteamericanos estrellas de Hollywood que es Wes Bentley, tenemos a la viva estadounidense de Dallas, Linda Gray y tenemos al chavo de Drop Dead Devil, programa de televisión que se llama Jackson Horse y la señora Angélica María. Cerca de 200 personas entre actores, extras, productores y técnicos realizan esta cinta, donde Veracruz aparecerá como la ubicación de la película. Con imágenes de Carlos Durán, Televisa Espectáculos, Mariana Rojas Pimentel.